Le comento que como resultado de un operativo conjunto de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, se aseguraron 3,320 toneladas de madera de procedencia ilícita y se clausuraron dos centros de almacenamiento. El producto en rollo se componía por madera de las especies pino, hoyamel, encino, cedro blanco y otras hojosas, sumaron más de 3,905 metros cúbicos equivalentes a 2,824 árboles derribados. 2,824 árboles derribados de manera ilícita que son convertidos en madera y nadie se dio cuenta, ¡Dios santo! Además fueron confiscadas motosierras, maquinaria y equipo diverso. Personal de las dependencias clausuraron dos centros de almacenamiento y transformación de madera en el municipio de Hidalgo por diversas irregularidades detectadas, como no presentar el libro de registro de entradas y salidas, así como la documentación forestal, que acredita la procedencia legal de la madera. Labores de inteligencia dentro de la estrategia de seguridad, trazada para ofrecer mejores condiciones de vida a los michoacanos y el reestablecimiento del Estado de Derecho, generaron el operativo en contra de traficantes de recursos forestales. Con estas acciones, el Gobierno de la República, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y el Gobierno del Estado, ratifican su compromiso de mantener firmes las acciones que se han emprendido en el territorio michoacano para la protección de recursos naturales. Dos mil ochocientos veinticuatro árboles que fueron derribados de manera ilícita y de verdad autoridades del municipio de Hidalgo, autoridades del Gobierno del Estado, autoridades federales, no se dieron cuenta. Esa madera, úsenla, ya es madera, ya no se puede hacer nada por los árboles, úsenla, donenla, hagan algo con ella. O sea, ya es como si aquí se aplica, pero a cabalidad, el tan mexicano dicho, después del niño ahogado, tapar el pozo. Esto es Frecuencia Informativa Libre.